La tarde de este miércoles, el tráfico de la ciudad de Morelia se vio parado por completo, justo en el corazón del centro histórico. A la ciudad de la Cantera Rosa llegaron ellos, lujosos, elegantes, sofisticados, europeos, los más indomables corceles, los dueños del asfalto. Los de dos y cuatro ruedas, los de cientos y cientos de caballos de fuerza, los llamativos y los que hacían alusión a los más grandes superhéroes del universo de los cómics. Todos ellos llamaron la atención de chicos y grandes. Decenas de vehículos deportivos llegaron a la capital michoacana. Todos ellos forman parte de la caravana del Vice Road Tour México 2017. Este año, la ruta a seguir era Nuevo León, Zacatecas, Morelia, Guanajuato, Ciudad de México y Acapulco. El propósito de esta caravana, según sus organizadores, es recorrer todo el país, las grandes ciudades y maravillosos pueblos mágicos, de una forma segura, divertida y sobre todo diferente. A su llegada al primer cuadro de la ciudad, cientos de morelianos ya los esperaban, los aficionados a las carreras, los amantes de la velocidad y los que enmarcaron el momento con una foto para el recuerdo. Chicos y grandes quedaron maravillados por la excentricidad de los colores y el rugir de los motores de estos poderosos automóviles deportivos. Hubo quien se detuvo además para hacer la justa crítica del motor de cada uno de ellos. Como sacados de las películas de ciencia ficción o de las pistas de juguete, los integrantes del Bash Road Tour cumplieron exitosamente su punto de encuentro en la ciudad de Morelia. Para ver a visión, informó Daniel Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!